Se llama Milagros Curcio. Sí. Canta. Ah, qué lindo. Bueno, parece que quedó seleccionada para ir a Pasión de Sábado. ¿Cómo estás, Milagros? Buenas tardes. ¿Todo bien? Bien, muchas gracias por darme esta oportunidad. ¿Desde cuándo cantás? Canto desde muy chiquita. En realidad arranqué tocando la guitarra y un día acompañé a mi mamá, que también canta, a canto y me decía ella siempre, vos también tenés que cantar, tenés que remarla también, y bueno, y me animé un día. ¿Y hoy cuántos años tenés? Hoy tengo 20. 20 años. ¿Y qué estilo musical te gusta? Generalmente hago melódicos. Hago muchos covers con la guitarra, pero sí, generalmente... ¿Autores cómo? Más que nada modernos, en Maluma, todas esas cosas de ahora, hago mucho. Bueno, no es fácil. ¿Cómo llegaste? ¿Cómo se da este casting? Bueno, fue muy poco tiempo antes de que se hiciera el casting, mi papá me dijo vamos, me llevó, sí. Vamos o vamos. O vamos o vamos. Y bueno, no tuve mucho tiempo para ensayar, pero bueno, fui y me... ¿Fuiste o lo mandaste? No, no, fui. Es presencial, sí. Ah. Vas al estudio, te hacen cantar un tema a capela, te hacen presentarte. Yo era la número 55. Ay, Dios mío. Eran... Se te empieza a secar la boca, la garganta, todo. Sí, sí. Eran casi mil personas, era. Tuvimos que hacer una fila bastante importante. Y bueno, igual llegamos temprano, así que dentro de todo fui una de las primeras. Y nada, me hicieron cantar el tema, que de hecho me olvidé la letra. Pero bueno, la canté como pude, como salió, lo hice. Y hace una semana que me llamaron. Sí, sí. Y vas a estar el sábado... El sábado 15. El sábado. Yo te explico que ahí le pasan el videíto de ese casting. Entonces están los jurados. Y si les gusta, entra y lo tiene que hacer en vivo. Ah. Si aprietan los colores verdes, las estrellas, ahí entra y lo hace en vivo. Si no, no. No. Chau. Claro. ¿Volvé a Tandil? Bueno, avísenle que está caro el combustible. ¿Sabés lo que es ir y volver a Buenos Aires, viejo? Apreten el botón que corresponde. No, es que... A ver, un pedacito. Bueno. Procuro olvidarte, siguiendo la ruta de un pájaro herido. Procuro cansarme, llegar a la noche apenas sin vida. Me enredo en amores, sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido. Qué lindo. Pero tenemos también, ahora seguimos llamando en el próximo bloque. Tenemos un pedacito ahí grabada de ella como para, ya con instrumentación y todo un pedacito. ¿Te lo grabaste? No, yo no fui. Ah. No, yo no fui. Hagamos una cosa. Sí. Hablemos de cuarto intermedio y en el próximo bloque le escuchamos un pedacito cantar. Dale. En el próximo bloque te escuchamos un pedacito cantar, además de lo que escuchamos ahora, y nos das algún otro detalle de tu presentación. ¿Parece? Dale, dale. Milagros Curcio está con nosotros, se va para Pasión de Sábado. Ah, muy bien. Bueno, ¿va a ser tu presentación cuándo? Va a ser el sábado 15. Me voy a presentar. ¿A partir de qué hora es? No sé, porque yo estoy lavando los platos y veo esa hora. Arranca al mediodía, pero los castings más o menos a las 3 de la tarde ya empiezan a, sí, empiezan a arrancar. Antes era en América, ¿ahora lo hacen en el mismo estudio o no? En el mismo estudio, sí, me parece, sí. Sí, sí, sí. Bien. En el estudio más grande. ¿Ahí en Calle Fitzroy o es Honduras? Y no me invitan. No me acuerdo. Bueno, no importa. El tema es que tu papá, el que maneja, que sepa llegar. Claro, tal cual. ¿Te van a acompañar? En realidad, sí, pedimos una combi porque tengo mucha familia que me quiere acompañar. ¡Qué bueno! Así que vamos a ir mucho, mucha gente. Tenemos un lugar preparado, ya me dijeron desde allá de Pasión, que hay un lugar preparado para los concursantes. Por suerte también la entrada es gratis, así que vamos a ir. Sí, sí, sí. ¿Ya tenés la ropa, todo? No, todavía no. Bueno, todo es importante. Es súper importante, sí. Totalmente. La miran toda. Bueno, acá hagamos una cosa. Que tu papá el viernes anterior o el jueves nos lo recuerde vía WhatsApp, cosa que nosotros jueves y viernes acá estemos. No se olviden el sábado de ver la Milagros. Claro, como hicimos con Steve. Exactamente. Que estábamos ahí a Texas. Así que no, porque yo me lo voy a olvidar, yo viste como soy. Sí. Estoy grande y no nada. Entonces, pero como tu papá nos lo va a recordar. Sí, quiero aprovechar este momento también para agradecerle a mis papás, a toda mi familia, a todos mis amigos que me están mirando y amigas, y por el aguante, porque siempre están ahí con un mensajito y ayudándome un montón. Esto es lo que goza más. Así que amo, amo cantar, amo cantar, amo tocar la guitarra y amo la música. Qué bueno. Así que sí, estoy súper feliz. Bueno, desde acá te damos toda la buena energía y ojalá que pases y vayas siguiendo las instancias. Muchas gracias. No, como te decía en el corte, vos ya ganaste, ya estar ahí seleccionando. Sí, sí, la experiencia me la llevo y es hermoso. Hermoso. Es hermoso, sí, sí. Muchas gracias. Bueno, Milagros Curcio de Tandil. Vamos a escucharla ahora en el final un pedacito de lo que tenemos grabado de ella. A ver. Escuchen, escuchen, escuchen. Te dijiste hola con una sonrisa por cierto tan linda como el mismo cielo. Te puse nervioso cuando por traviesa te toqué tu pelo. Era la primera vez que te he mirado, todo fue tan tierno. Nunca lo olvidé, te dije mi nombre. Me dijiste el tuyo y después te hablamos unas cuantas horas. Hubo conexión desde el primer instante, te veías hermoso. Yo, eres como un ángel y de puro gusto, yo te di una rosa y te pregunté. Háblame de ti, de todos tus gustos, cuántos años tienes y a quién te dedicas. Si serás con alguien igual y con suerte te encuentro solito. Y dime qué piensas si crees tener el amor a primera vista. Porque yo sí, háblame de ti, cuéntame tus penas o si alguna vez alguien te ha destimado. Si tu corazón por el momento es libre o ya está ocupado. Porque el mío creo que a partir de ahora ya hay un pelo arropado. Y ese eres tú, háblame de ti. Y ojalá me digas que estás disponible solo para mí.